El quinto gran premio de carreras populares Jaén Paraíso Interior que organiza la Diputación Provincial se acerca su término con un nuevo éxito de participación, ya que en la penúltima prueba validera para esta competición, la 17ª Carrera Popular San Bartolomé de Martos, ha superado los 400 atletas participantes, un 33% más que en la edición anterior. Nosotros como Diputación Provincial no tenemos por menos que agradecer el esfuerzo de todas las instituciones, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Martos, pero también, por supuesto, de la Diputación Provincial y nos volcamos año tras año, como ven ustedes, a través no solamente de nuestro presupuesto, por cierto, un presupuesto que no se ha rebajado en nada en absoluto, no solamente en esta materia, sino también en el conjunto de materias y áreas de la Diputación Provincial, pero esta materia no puede haber reducido el presupuesto porque es una actividad muy participativa en el conjunto de la provincia y yo creo que bien merece la pena que hagamos el esfuerzo económico, también personal, para que esta prueba cuente, como cuenta aquí en Martos, con la aceptación de la ciudadano. La 17ª prueba de este circuito, impulsada por la Administración Provincial, se ha caracterizado por su exigencia, no tanto por su dureza, sino, sobre todo, por el fuerte ritmo impuesto por los atletas en un circuito con ligeras, pero continuas subidas y bajadas. Martos es acogedor en este aspecto, espero que hayan estado cómodos y que vuelvan, vuelvan otros años porque vamos a seguir celebrándola, porque creo que merece la pena el deporte, merece la pena apostar por él. En el recorrido previsto, el atleta Jesús Gómez del Club Correcamino de Martos ha sido el más rápido, con un tiempo de 18 minutos y 57 segundos, seguido muy de cerca a tan solo 3 segundos por Manuel Garrido, del Crono de Jaén, y Antonio David Montoya, del Club Fermín Cacho de Andújar. Una valoración muy positiva porque hay un sitio muy bonito donde hacerla, hay un parque muy grande, mucho ambiente, luego había venido mucha gente, luego por las calles viene organizado y la verdad que muy contento con el ánimo de la gente y con la organización muy bien, con Diputación que también la ha hecho genial como siempre y muy bien. En categoría femenina, el triunfo ha correspondido a la atleta santanderina Juani Alcalde, que ha empleado 23 minutos y 27 segundos en complementar los 5.400 metros de distancia de la prueba, seguida por Dolores Moreno, del Club Deportivo Boondillo y María del Carmen Galeán. Normalmente venimos a veranear aquí a un pueblo de Jaén y en internet buscamos desde Santander alguna prueba que coincida con los días que estamos por aquí y entonces nos hemos apuntado y ya este es el tercer año que venimos. Nos gusta mucho, el pueblo es muy bonito, pasamos el día aquí. El diputado de Infraestructura Municipal José Castro ha participado junto al alcalde Marteño Francisco Delgado y el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía, Víctor Torres, acompañados por concejales de la Corporación Municipal para la entrega de trofeos a los atletas ganadores en esta penúltima prueba del Gran Premio de Carreras Populares de la Diputación. En una iniciativa muy importante de la Diputación Provincial y que tenemos que darle enhorabuena por parte de la Junta Andalucía y del Gobierno Andaluz a la Diputación por poner en marcha circuitos de distintas modalidades deportivas que no son deportes mayoritarios como puede ser el fútbol pero que también tiene una afición muy fiel en la provincia de Jaén y que yo creo que hace también una conjunción perfecta entre el deporte, la salud y también el turismo de la provincia de Jaén que es importante también el potenciarlo. El quinto Gran Premio de Carreras Populares finalizará el próximo 8 de septiembre con la sexta carrera popular Ciudad de Jodas y la primera carrera de fondo Sierra Magina.